Hola, buenas, bienvenidos al nuevo directo Hoy vamos a continuar con el modo carrera del Arsenal Seguimos con esta serie, es el cuarto episodio en directo que hacemos Y bueno pues, toca seguir con el Arsenal Hoy seguramente entremos en el mercado de invierno Y bueno pues, no se si haremos algún fichaje La idea es fichar a Koulibaly Creo que hemos hecho alguna venta, así que podremos fichar a Koulibaly Y listo Vámonos al FIFA, a comenzar con este directo de hoy Creo que puede ir bien, creo que puede ir bien el directo de hoy Creo que podemos conseguir buenos resultados con el Arsenal Y creo que podremos llegar bien al palón de... Pues realmente no es el palón, al mercado de invierno Pero es que la liga para realmente aquí Y es donde para... bueno aquí no Para la liga es aquí, en estas semanas de febrero Bueno, pues nada, vamos a comenzar, vale Vamos al primer partido de hoy, vamos a jugar Europa League Tenemos dos partidos, si no me equivoco, para terminar la fase de grupos Uno será contra el Sporting de Braga Y el otro contra el Royal Ambedes Subimos 10 puntos, también lo hace el Sporting de Braga Vamos a ser equipo de 16avos, sí o sí Solo queda por ver si seramos primeros o segundos Y para ello, pues hombre, bastante clave ganar ahora Vale, no lo vamos a negar Muy clave ganar ahora al Sporting de Braga Bienvenidos todos los que estáis en el directo Gracias Y vamos a darle, es que ya ha caído el Ghost of Tsushima O sea, juegazo, eh Lo has comprado al final, eh Lo has comprado al final Haces bien, haces bien Yo estoy viciando ahora el Far Cry 3 Que lo tenía por ahí Me lo regalaron con... Con la compra del Far Cry 5 Y estoy jugando ahora el Far Cry 3 Juegazo Juegazo Ando bastante bien Con Far Cry 3 Bueno Vamos, ¿no? Vamos al lío, vamos a comenzar Tenemos ese partido, como decía Contra el Sporting de Braga Vamos a ir a la rueda de prensa previa Y nos metemos ya en faena Estamos ya en faena Ahora mismo la Europa League, pues Como la vida real, ¿no? La fase de grupos para estos equipos Suele ser un mero trámite, ¿no? La competición de verdad empieza en... 16avos, incluso octavos de final Pero me gustaría acabar primero de grupo Porque nos quitaríamos los cuatro mejores terceros de la Champions Nos quitaríamos el resto de primeros de grupo de la Europa League Así que... Sería conveniente ganar además a el Sporting de Braga Para decir, oye Sé que somos el Arsenal O mejores que estos Y que somos candidatos a ganar el título Vamos a ir viendo un poco Porque la caseta de soltura viene bastante flojo, ¿eh? Tiene bastante flojo la caseta de soltura Pues una cosa te voy a decir No juegas Viene muy flojo de soltura la caseta Oye, viene muy flojo de soltura Así que se va a quedar fuera Se va a quedar fuera y voy a apostar por William Ahora vamos a apostar por William Borges En el extremo izquierdo con Aguameyang en punta Y después, algo más Para ver en el equipo Pues hombre, Ozil, Mason Mount Sabéis que están en esa lucha Por el puesto de media punta en el once Voy a apostar por Mason Mount En este partido Y incluso voy a apostar por Willock en el banquillo Estaba joven para ir dándole Minutos, para ir dándole oportunidades Voy a apostar también por Gabriel Magallanes en el... No, Pepe Vamos a enfrentarnos a un equipo portugués Partido europeo Pepe... Pepe tiene jerarquía Pepe... No, Pepe tiene que jugar Vamos a confiar en Pepe Sí, ya está Tampoco voy a hacer muchos más cambios Vamos a ver el tema de instrucciones Porque, claro No es lo mismo jugar con William Que jugar con Aguameyang aquí Vamos a mandarle a William apoyo básico También a Pepe Apoyo básico a ambos Incluso... Bajan a defender los dos Incluso que bajen a defender los dos Y liberamos a Mason Mount Con Aguameyang arriba Creo que puede estar mejor Aguameyang, quédate en el centro Porque Pepe y William Van a tender a quedarse en banda Eh... William, libertad de movimiento Sef, márcate Incluso tírame diagonales, eh Que me tiren diagonales Vamos a jugar a que tiren diagonales Tanto William como Pepe Vale, pues con este once Vamos a enfrentarnos al Sporting de Braga Entra William Y entra Mason Mount Vamos a abrir el partido de hoy Europa League Fase de grupos Y partido decisivo Para ser primeros En... En el grupo ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jerry Test? ¿Qué tal? Bueno, si estuve perdido un tiempo Pues sí, es verdad El Ghost Ha estado un tiempo desaparecido Estaba leyendo Descansa en paz Alfredo Y este Empieza el partido De la fase de grupos Eh, descansa en paz Descansa en paz Alfredo Bueno, Alfredo Bueno, comienza el partido Vamos al lío Porque esto es importante Como decía antes En juego El ser primeros en el grupo Una victoria en este partido Prácticamente nos dejaría como primeros Porque tres puntos de ventaja A falta de la última jornada Que sería contra el Royal Amberes Quintaría muy bien Ojo Guamallán Que se la llevaba El tiro rechazado A la defensa Balón que lo tiene Mateus Mateus que se lía Que la tiene que tirar a banda PP Dejando para Ceballos Ceballos con Guamallán Guamallán Que tira Tiro rechazado Por la defensa La cadabra El Sporting de Braga Por banda izquierda Es Sequeira Sequeira Está pensando Sequeira No es El lateral izquierdo Este que jugó En el Atlético de Madrid En el Valencia Sequeira No se que ha sido De ese jugador Sigue jugando al fútbol ¿Se ha retirado? No tengo ni idea No se que ha sido De él La vida Pero a Meizomán Con a Guamallán Tira la pared Con Meizomán El pase no era bueno Le saca la defensa El Sporting de Braga Ojo a la espalda De Guamissaka Cierto Bien corregida La posición Ojo ahí Que se le había jugado Pepe Pepe saliendo Y ahora pues A Leno Le ha apetecido Regalar el balón Recupera Quiera un tierne Deja para Guamallán Guamallán atrás Con Pepe Pepe Busca el largo A nadie Porque no va a llegar Ni siquiera El portero del Braga ¿Podemos? Empezar a jugar bien Por favor ¿Qué están haciendo Los jugadores, tío? Bueno, ¿qué haces? Sacala Tomás Abriendo para Pepe Con Ceballos Balón de Sule El largo para Guamissaka Va a cortar Gaitán Está jugando Nico Gaitán ahí Y la vida real también O lo han fichado Tomás Abriendo para Willian Willian Que se va del defensor Va a intentar Argar la línea de fondo Deja atrás para Kieran Tierney Tiene que se va del defensor Kieran Tierney Que marca gol Pues golazo Kieran Tierney Primer gol del partido Y Vamos Vamos cerrando Nuestra clasificación Como primeros Que eso es importante No estamos teniendo Un gran partido Están haciendo cosas Un poco raras Pero estamos teniendo La posesión El Sporting No ha llegado No ha llegado Ni una sola vez Y Nosotros ahora mismo Subamos El gol Yo nos dejaría Como Como líder Ese grupo No matemáticamente Pero Pero O si Europa League Criterios de clasificación A ver Voy a buscar Criterios De Clasificación Europa League Ojo Vale Saca la defensa Estoy así Medio mirando partido A ver Vamos a mirar El sistema de clasificación Vale Página oficial De la UEFA Por favor Quiero ver Quiero ver Los criterios De clasificación Por favor Esto Esto es UEFA.com No es esto Lo que estoy buscando Quiero ver Cuál es el criterio De clasificación De clasificación Número de puntos Obtenidos En los partidos De grupos Jugados entre los equipos En cuestión Si el primer criterio De desempate Es este Vamos a ser primeros Si ganamos Sí, sí Mayor número de puntos Obtenidos en los partidos De grupos Jugados entre los equipos En cuestión Vale En la ida empatamos Contra el Braga Y ahora ganamos Seríamos primeros Ya está Asunto solucionado Ganando este partido Somos primeros Y en la última jornada No nos jugaríamos nada Lo que quiere decir Que sería una última jornada De hacer rotaciones Además el rival Es el Royal Amberes Rojo De la liga belga Y sería un partido Para eso Para hacer rotaciones Para que jueguen los suplentes Y para que los titulares Descansen De cara De cara A los partidos De premia Mirando la forma física Guambisaca Lo voy a quitar seguro Va a sacar a Miland Niles Y el último cambio Pues mira Voy a quitar a Guameyang Voy a quitar a Guameyang Y voy a quitar a Guameyang Y damos Damos descanso por ahí Sácalo solo Sacaré la derecha Pero No está la cosa Para que salga la derecha Gírame diagonales Martínez Quédate por el centro Y Miland Niles Pues Avanza No tengo que cambiar nada He quitado a Guameyang De cara al partido de Premier De cara al partido de Premier Que viene después Que va a ser importante Y cuanto más descansado Este Mejor Juega el Sporting de Braga Que lo intenta Gaitán Que había tirado A salvado Leno Ojo porque Estaría bien mantener este resultado Tomás acaba de regalar ahí ese balón No entiendo ese regalo O la regalan ellos a nosotros ahora Y Leno que la da arriba Para Martínez Y es Mason Mount Abriendo para Nicolás Pepe Pepe Que se va a meter para adentro Deja para Mason Mount Dentro del área Ha sacado la defensa Recupera a Saka Saka Por dentro con Ceballos Deja para Mason Mount De nuevo Saka Toma la Tomás Tomás Ceballos Ceballos para Martínez Y el largo Y ese balón Lo va a sacar Mateus Tenemos córner a favor Minuto 86 Le va a poner Ceballos Va a ser otro córner Lleva ya pasando el tiempo Que nosotros queremos ganar el partido A ver Ojo Quién ha rematado Ha rematado Yo Zule Se ha ido al palo Por el movimiento Que ha hecho el balón ahí Creo que ha ido al palo Se ha salido por arriba No se ha parado El partido habría sido Buen robo ahí Va a ser la última de partido Va a llegar Saka Por banda izquierda Saka lleva línea de fondo Va a ser córner Va a poner Nicolás Pepe Al remate Tomás Nada, nada Va a sacar la defensa Pero a mí no me preocupa Porque el 1-0 nos vale Para ser primeros de grupo La Europa League Un problema menos Un problema menos El Real Madrid esta temporada Tiene futuro Ayer he dejado maravillas en el campo Ayer en Madrid Fue un espectáculo Espectáculo más lamentable Del Real Madrid La Liga La Liga huele al Atlético Porque al final La Real Sociedad Yo la Real Sociedad No la veo No la veo El año pasado la Real En enero se cayó Parecía que va a entrar En Champions Sí o sí Y en enero se cayó La Real Sociedad Yo creo que Yo creo que no le va a dar Yo creo que no le va a dar Que físicamente El equipo no va No va a aguantar ese ritmo Creo yo Creo que el Atlético En ese sentido Está más preparado Para aguantar ese ritmo Y para Para competir en la Liga Hasta el final Yo creo que la Liga La va a ganar el Atlético de Madrid Ya que hace apenas Dos meses Y como favorito al Madrid Pero es que Bueno Yo no contaba con este Madrid Yo contaba con el Madrid Después de la pandemia ¿No? Ese Madrid Sólido atrás Y que arriba tenía poco Pero aprovechaba lo que tenía Pero es que ese Madrid Ahora mismo No existe Bueno Venimos con cansancio De haber jugado la Europa League Pero por lo menos Hemos sellado el primer Puesto del grupo Y ojo a la semanita que viene Newcastle Tottenham Aston Villa Tres partidos en una semana Tres partidos En una semana Tienen que venir rotaciones Y tienen que venir rotaciones A niveles importantes A niveles importantes De cambiar varios jugadores por partido Mirad como están 11 Pepe Pepe no va a jugar Pepe no va a jugar Pepe no va a jugar En el medio Vamos a dejar a Ozil Que antes no ha jugado Contra el De Braga Y ahí tiene que entrar El Neni Tiene que entrar el Neni Y creo que voy a dejar a Thomas Porque claro Tengo más No tengo más centrocampistas Meizan más bastante cansado Willock es media punta De Bayos también está bastante cansado Tiene que jugar Thomas Que se perderá el partido Contra el Tottenham En defensa Me parece bastante evidente Que Sule no puede jugar Quiero antierre tampoco Contra el Colasinac Y ahora Pepe Es una opción Pero No voy a dejarlo Creo que nos vamos a quedar así Para enfrentar Al Newcastle Hemos hecho bastantes cambios Entra Gabriel El Colasinac El Neni El Neni Chaka Caraset Entran 6 jugadores Que no han jugado antes Pero es que las rotaciones Las tenemos que hacer así Porque estamos bastante cansados Tenemos 3 partidos En una semana ¿Cómo va a salir esto? Pues no lo sé Porque además vamos a ir En simulación rápida Y la simulación rápida Es aleatorio Completamente Newcastle Arsenal En St. James' Park Y perdemos 3 a 2 Contra Newcastle Es que la simulación rápida Es una mierda La simulación rápida Es una mierda Y es lo más random que hay De repente coge Y no gana Newcastle Pues nada No gana Newcastle Bueno, pues perdemos Contra Newcastle Estoy muy contento Por las oportunidades Que me estás brindando No, toma Si eres el mejor Centrocampista del equipo Que tía Significa mucho para mí Poder contar con más minutos Espero devolverte esta confianza De nada De nada, bufón Pero no ha jugado No ha jugado, eh, bufón Pero, pero De nada De nada, crack Pues Perdemos Perdemos Los puestos Champions Estábamos en puestos Champions Y nos hemos caído Y en Newcastle el séptimo El séptimo Los Wolves me sacan 2 El City 3 Lo de meternos en Champions Lo de meternos en Champions Pinta mal Pinta A misión imposible Y ahora nos vamos a enfrentar El Tottenham de Jose Mourilla Tengo un reto para D Ojo que Yerites Tiene reto No es dejarlo por ahí Por el santo Aparte de Girona No, la de Girona no creo que lo haga La de Girona no creo que lo haga Son 7 temporadas La de Girona es un reto que Es un reto de 7 temporadas No voy a hacer un reto de 7 temporadas Vamos Tendría que subir mucho el El pago El pago por Por ese reto Tiene que ser un pago muy importante Bueno, vamos a enfrentarnos al Tottenham de Jose Mourinho Y claro Semana de 3 partidos Semana de Vamos a hacer cambios otra vez Isaac ha jugado antes Pues no Pepe ha jugado antes No va a jugar ahora La solución es David Luiz Pero bueno Ahora que tirar con David Luiz Girona ahora sí tendrá que jugar Tomás que no ha descansado antes Que descanse ahora Ozil que ha jugado antes Descansa ahora Juega Mason Mount Y lo que en el banquillo Y arriba La caseta Aguamellán Pepe Aguamellán está Aguamellán está cansado Aguamellán está cansado Aguamellán está cansado Aguamellán lo voy a mantener Y vamos a hacer una cosa Voy a dejar a Aguamellán en el banquillo Porque Aguamellán es un jugador diferencial Y estamos perdiendo lo saco Estamos perdiendo lo saco a jugar Y ya está tío Tenemos al equipo muy cansado Es que venimos ya una semana Que es un poco Un poco locura esta semana Tenemos que hacer rotaciones Y tenemos que ir probando Y a ver que hacemos Island Niles Te voy a decir que te quedes atrás Porque por eso abandona a atacar Son Y Son es un jugador bastante rápido Que te puede destrozar Y a Tierney Te voy a decir lo mismo Quedaos atrás Vamos a asegurar atrás Y arriba pillaremos lo que podamos En ataque Vamos a liberar de nueva Mason Mount Y voy a ponerle un apoyo defensivo básico A los extremos Los laterales se van a quedar atrás Así que los extremos Tampoco hace falta que estén abajo Apoyo defensivo básico Creo que puede estar bien Y a Mason Mount Lo vamos a liberar de tareas defensas La Cassette Quédate en el centro No te tires la banda Ya las bandas van a estar ocupadas Un poco más puedo decir Un poco más puedo decir Vamos a enfrentarnos al Tottenham Es un partido bastante gordo Jugamos sin nuestro mejor jugador Sin nuestro mejor centrocampista Sin nuestro líder defensivo Es Pepe Pero es lo que hay Es que la situación es la que es Vamos a por ello Vamos a hacerlo Ojo Son 10 subs cuando lo hagas Y dos más Si haces 3 temporadas Entras en directo Como quieras Realizar esas 3 a tu manera A ver Bueno, bueno Lanza el reto Lanza el reto Yo lo leo Y ahora Ahora si eso Pues cojo Cojo papel y boli Y ojo Ha comenzado el partido Valor largo para Pepe Ojo Pepe dentro del área Pepe, Pepe, Pepe Que busca el apoyo Y la da a Tierney Tierney Se mete para adentro Tierney que ha marcado contra el Sporting de Braga Y que ahora se ha equivocado claramente No sé dónde iba No sé dónde iba Se ha ido ahí a la aventura Se ha olvidado que puede pasar el balón La ha perdido William Al medio con Ceballos El largo busca Mishomao Mishomao que pone el centro para la casa No va a llegar El neni Intentaba recuperar el rápido No lo ha conseguido No fue que ahora Había leído de marca algo de Benzema Y he visto que En Madrid había publicado algo en Instagram Y digo Hostias Ciudad no dimite No, Ciudad no dimite Adiós ¿Dónde ha salido? ¿Dónde ha salido David Luiz a defender eso? Por favor David Luiz es David Luiz es la última opción en la defensa Por favor Ojalá vender a David Luiz en el mercado de invierno Lo tengo ya vendido Pero si no lo tengo vendido Ojalá venderlo Creo que es necesario venderlo Tierney que regala el balón Al Tottenham ¿Qué ataque ahora? Espera a Tierney otra vez Tierney está en todas Pero No tiene por qué ser bueno eso De que esté en todas Están en todas Pero no está haciéndolo bien en todas El neni Toca para Ceballos Ceballos Pases, tío Vámonos pases más raros De verdad Los pases largos Se van todos fuera Balón para Son Atrás con Reguilón Viene Soivier Kane Balón para Son De nuevo con Harry Kane Corta Sule Balón le llega a Mason Mount Que deja para Danny Ceballos Abriendo para Pepe Balón largo Va a llegar Por poco pero va a llegar Atrás para el neni Ojo el neni Dentro del área Neni quería poner el centro Y no Quería poner Pero no ha puesto Juega el Tottenham Juega Harry Kane De Leali Atrás Soivier Y se acabó la primera parte Sin ocasiones Posición igualada Y sin ocasiones Pues eso es lo que nos deja La primera parte 7'4 de valoración De Abid Luiz Abid Luiz Ha perdido la posición En una jugada Se podría haber acabado En gol perfectamente Pero el Tottenham No lo ha aprovechado Vale Pues Mira Romagnoli Están en Tottenham Romagnoli que sabéis Que nosotros lo fichamos En el Chelsea Juega el Tottenham El 27'4 Lucas no Lucas Moura Que ha perdido balón La juega ahora Tierney con David Luiz Este es el neni Con Mason Mount Primero es para la KC Atrás el neni Neni que juega Con Mason Mount Abre muy bien para William William va a poner el centro Al segundo Balón no va a llegar PP Se atrapa Hugo Loris Loris Vendo los documentales De no dejar Hugo Loris Con Lloris Los balones largos No llegan nunca Es que no llegan nunca Ni una sola vez De verdad Que aburrimiento De verdad Esos balones largos Pero ya no solo aquí Es que pasa en general Este año en FIFA Pasa mucho Es un L1 triángulo Se van casi todos fuera Que antes salían todos Y antes salían absolutamente todos Y ahora no sale casi ninguno Hemos pasado Es que Les cuesta mucho calibrar las cosas Pasan de un extremo a otro Como con los centros El año pasado Era imposible rematar un centro Este año Se rematan bastante Se rematan bastante Les pasa mucho Que no saben calibrar Pasan de un extremo a otro Pasan de que los tiros de calidad No funcionen A que entren todos Que Vienen pasando desde siempre A La Ceballos dentro de la área Pierde el balón Dani Ceballos Estamos a un minuto 80 del partido No he hecho cambios Porque no se ha parado el juego Si se va a parar William Para Ceballos Ceballos que pierde el balón De nuevo Ha perdido Mil y un pases Hemos fallado Un empate contra la Tottenham No se debe considerar Un mal resultado De cara a entrar en la Champions De cara a Hacer una buena temporada Que sería Meternos en Europa League El empate contra la Tottenham No es un mal resultado El Nenny con Mason Veste con William William que se la lleva William dentro del área Deja para Pepe Que estaba solo Minuto 90 del partido Marca a Nicolás Pepe Y parece que nos vamos a llevar La victoria contra la Tottenham Vale ¿Voy a entrar a hacer cambios? No No voy a perder el tiempo Haciendo cambios Porque hasta que no se vuelva A parar el juego No se van a hacer No se van a volver a parar No se van a volver a parar Porque el partido acaba aquí Ha sido un partido Prácticamente sin confesiones Hemos tirado una vez En la última jugada Y hemos marcado gol Fin 1-0 Ganamos al Tottenham Y este resultado es Perfecto Ha perdido Chelsea Visto ahí Este resultado es perfecto Este resultado es perfecto Son los peores que el Tottenham Hay que mirar la plantilla El Tottenham Harry Kane Son Este tío tiene Endombele por ahí Anderbeirel Tiene a Loris Un equipazo Tiene a Dele Alli Tiene un equipazo Tío Un equipazo del Tottenham Mejor que el nuestro Claramente Pero hemos ganado nosotros Ya está Hemos ganado nosotros Y sumamos 3 puntos importantes En La lucha por Por hacer una buena temporada Vamos a dejarlo ahí Bien tío Bien ¿Crees que Alaba Puede fichar por el Madrid? Sí Si Alaba no se le va La cabeza Pidiendo un salario Altísimo Yo de hecho Lo ficharía ¿Sabes que se pronuncia Tottenham Y no Tottenham? Pues seguramente Se pronuncia Seguramente Si en ataque Me da risa Se pide la jugada Y pierde mucho Tía chévere Que cuando estén Todos los laterales Disponibles Ponería Me estoy centrado A ver qué pasa Yo no sé Qué partido De Madrid Ha visto tú No sé Qué partido De Madrid Ha visto tú La verdad Y ahora mismo Son los mejores Laterales Izquierdos Del mundo Pero No lo digo yo Lo dice Gente que sabe De esto Yo soy un aficionado Pero Mendy Seguramente Ahora mismo Sea el mejor Lateral Defensivo Del mundo No es malo Eso No es malo Que sea El mejor Lateral Defensivo Es que Cuando no está Mendy El Madrid Se cae Tío Más que cuando No está Mendy Cuando está Marcelo Cuando está Marcelo El equipo Se cae Voy a volver A poner A Mohamed El Neni El Neni Al final Está teniendo Demasiada importancia Creo que En el mercado De inverno Tenemos que Fichar El Neni Está vendido No me equivoco Hay que fichar Un centrocampista Hay que fichar Un centrocampista Hace falta Un centrocampista O dos O dos Porque sale El Neni Un centrocampista O dos Hacen falta Ya veremos Pues no he querido Hacer mucho cambio Vamos a enfrentar A la Aston Villa Venimos a hacer Bastantes rotaciones No sé si poner Al bufón en portería Nada Vamos a dejarlo así El Neni por Ceballos Que Ceballos siga descansando Y dentro de poco Tendremos ese partido Contra el Royal Alhambres Ahí ya haremos Todas las rotaciones Que podamos O que queramos Aston Villa Arsenal Vamos a por este partido El Aston Villa Es duodécimo Vamos casi con nuestro once Que asco de juego De verdad Es que no vamos a ganar En simulación rápida nunca Es que este juego Es una mierda En serio Han tirado tres veces Y han metido tres Actriz de Jack Grealish Mira esta vez El que ha marcado es PP No PP Es que no se puede hacer Es que no se puede hacer Simulación rápida Es una mierda Es que es una mierda Es que el juego Hace lo que le da la gana Sin simulación visual Ni de coña Me mete el Aston Villa Un 3-2 Ni de coña Ozil cállate ya Anda Ozil cállate ya No estamos ahora No estamos ahora Para que vengas tú Ozil aquí A decirme tonterías No estamos No estamos No estamos para que vengas A decirme tonterías PP ha subido de media Está en 85 Y parece que está ya A tope Parece que PP está ya A tope La simulación rápida De verdad Es que me aburre Me aburre Me aburre muchísimo La simulación rápida Es que no Perdido contra Newcastle Y contra Aston Villa Así es imposible Meterse en Champions Así es imposible Meterse en Champions Nos meteremos en Europa League Creo No lo sé Tampoco lo sé Porque están los Wolves Por ahí también Está Newcastle Haciendo la temporada Increíble No sé dónde está El Everton por ejemplo Era un buen equipo El objetivo es la Europa League Olvidados de la Champions No se puede entrar en Champions Si la simulación rápida No me permite ganar los partidos Cambio de posición Para Mason Mount Para que sea extremo izquierdo Le subimos el rendimiento defensivo Y en cuanto acabe de subirse Pues Lo devolveremos a la media punta Tenemos ahora Partido contra el Royal Amberes Cristiano se lleva el balón de oro Y yo saco a los suplentes Saco a los suplentes Yo creo que a todos los suplentes Yo creo que voy a cambiar El once completo Bueno El once completo Implica Voy a dejar a Zil Voy a dejar a Zil Voy a meter a Willock Aquí en el medio Willock tiene Pierde dos Pierde dos aquí de centrocampista Pero bueno Es que es lo que hay Sabes Tenemos otro Tenemos otra opción Porque no hay más centrocampistas Martinelli y William Pues once suplentes al completo Vamos a ver Qué tal les va William Isaac Apoyo No, mira William, quédate arriba William, quédate arriba Hace lo que te dé la gana Y Martinelli Que se quede arriba también Ya está Vamos a jugar así Once suplentes al completo No sé si poner algún Jugador por aquí Por el banquillo Jinka Podemos meterlo A Jinka por aquí Por ejemplo Voy a poner a Balogun Se lo voy a sacar a jugar Pero bueno Voy a poner por aquí No tenemos nadie del filial No he subido a ninguno del filial Si he subido algún jugador del filial Lo convocaría Para ponerlo a jugar En la segunda parte Subtítul塔 Si te da No hay Perdón No hay Un No hay No hay Un Yo No hay Que